Hola, bendición a cada uno de mis hermanos y amigos de la isla de Puerto Rico, la isla del Cordero. Es un gran privilegio poder estar este 12 y el 13 con la pastora Wanda Rolón de la Iglesia de la Senda Antigua Toa Alta. No te puedes perder este hermoso Congreso CAP, donde cada año Dios imparte algo fresco, palabras de conocimiento, de sabiduría, sanidad, de renovación. Y creemos que este año Dios hará algo tres veces más. Por eso te invitamos para que vengas a recibir esta impartición extraordinaria, entrada totalmente libre. Ven a recibir la gracia y ese poder del Espíritu Santo que tanto necesitamos. Trae a los enfermos, trae a los que necesitan, trae a la persona que tiene algún tipo de enfermedades. Hay un diferente espíritu demoníaco que enferman a la gente, pero nosotros estamos confiando en Cristo Jesús y creemos que Él puede romper cadenas, salvar y sanar. Ven a recibir esta impartición del Espíritu Santo este viernes 12 y viernes 13. Viernes 13 en la mañana estaremos ministrando allí también y creemos que el Espíritu Santo va a derramar un aceite fresco. La Biblia dice, unge mi cabeza con aceite fresco y mi copa, mi copa se llena, unge mi, renueva mi fuerza como la del búfalo. Toda persona que sienta cansancio espiritual, que se sienta como que ya perdió la energía espiritual, el ánimo, yo te invito a que venga, el Espíritu del Dios vivo te va a dar nuevas fuerzas. Tú serás como la suegra de Pedro, tú serás como aquel salmista a quien Dios renovó y le renovó las fuerzas. Ven y recibe este 12 y 13 de julio en la iglesia de la pastora Wanda Rolón. Ven con hambre y con sed porque hay un milagro de Dios para ti, hay una impartición fresca para ti. Yo siento que algo del Espíritu de Dios va a fluir de forma diferente este año en el nombre de Jesús. Te invitamos al CAP 2024 allá en tu alta en la iglesia Senda Antigua. Te esperamos.